¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, no se olviden que yo soy Beth y hoy les voy a enseñar todos los libritos que adquirí en el mes de septiembre el mes de septiembre fue muy bonito porque fue mi cumpleaños pero no me regalaron tantos libros, que triste no, de todas formas, ya tengo muchos libros que leé y con lo de la universidad se me está dificultando un poco acabarlos yo ya quiero como devorarlos todos y realmente con estos libros he estado como niña pequeña cuando es día de los reyes magos o de navidad porque no sé si sepan o yo era la única niña rara, sí pero ves todos los juguetes, abres todos los juguetes juegas un poquito con todos y luego te quedas como con los juguetes viejos y te pones a jugar y dejas los nuevos y luego regresas pero juegas poquito con cada uno pues así estaba como con los libros, quería devorarlos todos leí como partes de cada uno y luego ya no sabía con cuál quedarme luego empecé a leer dos a la vez algo que me gustó mucho pero creo que ya dejé como varios inconclusos y eso hizo un desastre en mis lecturas pero ya me puse solamente con uno para enfocarme y poderlo terminar porque siento que haciendo esas cosas tardo en terminarlos no sé, está raro todo esto y bueno, ahí van los libros uno de los primeros que adquirí en el mes de septiembre es ese ¿cómo superar a tu ex? que aunque no me hace falta en estos momentos hubo círculo de lectura de la revista 15-20 entonces me interesó conocer al autor venía el autor y ver de qué se trataba esta onda porque yo no acostumbro a leer estos tipos de libros aparte pensaba que era como superación personal tal cual una guía de número uno número dos y a mí la verdad esas cosas no me gustan pero me animé dije ¿por qué no? a mí me gusta descubrir varias cosas y lo leí realmente les digo no, en estos momentos no es como que necesite saberlo pero me recuerdo en mis épocas pasadas cuando mi corazón estuvo roto y que este libro tal vez me hubiera servido para enfocarme no sé, como una amiga no sé no sé en qué manera explicarlo me gustó es muy rosa y lo escribe un hombre y está genial amo eso y el autor es una maravilla de persona yo cuando escuché lo que él decía sobre este libro amé a este libro el libro me gustó pero cuando lo completé como con lo que todo nos platicó lo que quería enfocarlo en este libro el objetivo no sé, como que me llegué a identificar y concordé con él en muchas ideas no sé si quieren reseñar este libro o búsquenlo, léanlo si les interesa está muy bonito, la verdad se me hizo muy chistoso la manera en que está narrado todo no sé, es como muy fresa está en mi mente una vocecita de niña fresa es muy padre, no sé es todo muy gracioso y aparte no es como seguirlo tal cual a la letra es algo más como como para tú lo adaptes a tus necesidades como lo quieras no es tal cual como sigue el paso 1, el 2, el 3 sino que date tu tiempo sigue el 1 y tárdate con él un mes dos meses, no sé depende de cada persona y eso es algo que me gustó a compareciendo otros libros que es como que ya, ya hazlo y toda la gente cabe en la misma etiqueta y el siguiente que no lo he leído y ya lo quiero leer urgentemente yo creo que lo acabo en un día porque he escuchado por ahí que está muy bueno entonces creo que ya tengo expectativas altas sobre él es heridas y polvo de estrellas está la portada para empezar muy bonita que es lo único que puedo decir de él ahora porque no lo he leído y dice los lobos acechan en la oscuridad su zapato desgarra tus nervios me había acostumbrado a sonreír y aceptar que estoy loca pero no lo estoy la nota de mi hermana era la prueba está padre no nos dice nada que amo esa sinopsis que no nos dice nada pero a la vez como que te mete curiosidad seguramente ya les andearé contando de qué trata y está muy bonito físicamente vamos a ver si por el interior más el siguiente libro que no sé si ya lo conozcan es este de Potencia que salió primeramente en Independiente pero el sello de Planeta lo editó y habló con Andrea y lo hicieron algo muy padre muy bonito cambiaron la portada su contenido y sí me gusta también me gusta me gusta la portada yo cuando vi que cambiaron que Planeta cambió la portada realmente dije no, ¿por qué la cambiaron? estaba bonita la otra pero cuando tuve este libro en las manos la verdad estoy enamorada de la portada físicamente como que la portada me enamoró aunque ya la he visto en muchas imágenes así me enamoró es un libro que hablando con Andrea me di cuenta en que se ve delgado más o menos pero si tiene muchas páginas tiene muchas páginas no sé si ustedes no lo tienen porque no sean tramposos déjenme en los comentarios cuántas páginas creen que tiene este libro y a ver quién adivina porque yo pensé que estaba muy muy delgado pero no adivinen adivinen cuántas páginas tienen y bueno ya está firme igual pues seguramente les estaré subiendo una reseña de este libro que aún no termino estoy como por la parte final por lo que les dije que empecé a leer como cachitas otro libro que me deprimió un poco es este que se llama Lesat Memorias de un engaño y es que yo iba a ver a la autora vinieron tanto Andrea Saga como esta autora que se llama Tiffany Caligaris vinieron a la Filzócalo y yo ya tenía así como organizado mi horario de ese día pero estuve muy enferma en ese tiempo ya no pude ir yo necesitaba ir a la conferencia de Andrea Saga yo quería ir tenía muchas ganas de ver a Marianita también que vino y a esta autora que es argentina me parece y tenía mucha no sé mucha fe en ella en qué me podría contar del libro tampoco aún no lo leo pero se ve muy muy interesante es uno de los primeros libros que voy a leer acerca de de elfos y cosas así nunca he leído nada de elfos pero me llama demasiado la atención porque es una humana mitad elfo y mitad humana y no sé no sé pero igual no sé si me gusta o también si no me gusta les digo si quieren pero no sé tengo también muchas expectativas en que y estoy como hipotéticamente pensando que sí me va a gustar estos libros fueron por mi cumpleaños uno me lo regaló Malik de para qué leer y el otro me lo regaló Obed y pues sí les dejo en la cajita de información su canal por si quieren irlo a saber este Obed es tanto booktuber como blogger así que tiene su blog y escribe sus reseñitas y también hace videos y me regaló 15 días sin cabeza este libro ya tiene mucho que salió pero casualmente no lo tengo casualmente sí me había llamado la atención desde me parece que hace un año pero no no lo había leído no sé por qué y pues voy a ver no sé realmente de qué trata no sé o sea 15 días sin cabeza creo que es porque las cucarachas pueden vivir 15 días en cabeza creo no estoy segura pero si ya lo leyeron dígame qué opinan de este libro y este se llama Trago Margo no sé trata de está en una playa de México es como de detective creo como que pasa algo trágico y luego hay un detective que va a buscar qué onda como esto y también pues casi no estoy acostumbrada a leer este tipo de novelas así que es perfecto este libro para leerlo yo creo yo creo otro que no es libro que hiciste mi hermano ama mucho el rubios desde así como mucho tiempo entonces siempre está como bueno cuando pasa por su recámara y todo escucho sus videos o luego me quedo ahí viendo lo que está viendo entonces como que me empezó a pegar el amor así rubios porque no sé no me llamaba la atención y ahora lo amo y sacó un cómic mi hermano tiene el libro que es como retos como el de destroza este diario pero como con retos más sucios no sé la verdad yo no los haría está como muy gracioso muy extrema extremadamente bobo y gracioso y pues hasta ahí quedó y hizo un cómic y me llamó bastante la atención porque ahora ya tengo el amor a son rubios y pues le lo leí ya lo leí y todo y sí me gustó aparte yo no estoy acostumbrada a los cómics no es algo como que yo quiera ahorita meterme porque hay muchos cómics y muy buenos yo creo pero ahorita no me quiero meter tanto en los cómics pero leí este y me gustó está entretenido está muy divertido no sé igual si quieren que les platique más a fondo de este cómic está padre aparte de las ilustraciones yo soy fan 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 de las ilustraciones y vean las ilustraciones son hermosas pero ya no vean mejor si lo quieren leer pues ya lo leen y lo compran otro libro de que también me interesa bastante 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 leer se llama Fresas Salvajes y es de Mariana Palos me parece que ella es la que escribió Niñas Mar creo que sí perdónen si no es así y pues obviamente está en México autora mexicana y es algo como no sé o sea se me figura como mucho no sé como chicas pesadas ese tipo de películas aunque es un libro como que son una se me hace una película en un libro y me llama mucho la atención siento que es también que me voy a reír mucho y yo ahorita necesito muchos libros para reír y no llorar porque siempre termino llorando con los libros no sé dice Margarita desempolva su única bolsa de marca que de tan vieja ya se volvió vintage se pone las mejores prendas de su semivacío closet y se arregla en un camión de la carretera México-Puebla para ver si vence el cadenero del andro donde sucede la fiesta más increíble y exclusiva de la temporada no sé se me hace como muy graciosa y a mí me da mucha gracia esas películas o ese típico personaje que es como súper fresita y creo que ella es cifresita pero no encaja en la sociedad donde quiere donde todos son más fresas igual si quieren reseña pues díganme este librito no sé es una larga historia hay una historia detrás de todo eso yo nunca les he hablado de Cazadores de Sombras porque no lo sabía no les quiero decir que onda yo creo que se los voy a contar en un video especial que está pasando no sé es una larga 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 historia pero bueno ahorita no les voy a enseñar este libro que son las crónicas de Magnum son 10 crónicas también es de los libros que empecé a leer un cachito y me quedé así y aparté 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 no sé si enseñar bueno no sé si ya lo han de haber visto pero están así así los capítulos al principio y les digo que yo amo las ilustraciones las buenas ilustraciones según mi criterio y está muy mono no sé y vienen en unos grupos han preguntado si viene solo una crónica un relato o los 10 y si vienen los 10 vean pero ya no vean tanto y está muy jorjito también y bueno ya luego les contaré en lo que opino de este libro y todo lo que hay con mi historia con cazadores de sombras que luego no sé me da gracia a mí y por último este libro lo estoy leyendo ya lo voy a terminar creo de hecho perdí la página es muy triste porque no sé dónde voló mi separador y ya no sé en qué página ni qué capítulo iba pero no estoy segura voy a ponerme a buscar pero según yo ya voy más de la mitad y se llama las cosas que pasan por el corazón de Jesse Kirby no sé si ustedes ven los book trailers la verdad yo pocos no muchos pero vi el book trailer de este libro y me pareció genial es como una buena idea de book trailer si no la han visto está en la página de Planeta de Facebook ahí yo la vi o también la puse la puse en mi en mi página de Facebook porque no sé me gustó mucho compartirla me gustó mucho y está muy padre no sé está padre pero no quiero opinar hasta que lo termine porque no sé si me está gustando mucho si solo es como está como para leer y disfrutar y ya no es algo como que a fuerzas tengan los que leer no lo sé no tengo todavía claro mi opinión ya les cuento en una reseña cuando lo termine y sí creo que son todos los libros que adquirí no siento que sí son muchos aunque siento que son pocos y yo quisiera más un anuncio muy importante la última semana de octubre estaré subiendo siete días para morir o sea son siete días con un video diario de terror obviamente todo relacionado a libros pero y terror espero que les guste estoy trabajando en ello no sé si ven aquí como una manchita azul y mis manos me dio esto así es pero en eso ando y pues sí espero que se suscriban y me sigan en las redes sociales porque les estoy dando información de todo de todo lo que está pasando se cuidan mucho los quiero demasiado gracias por todos esos comentarios tan bonitos en serio me da mucha alegría yo los leo a veces no los contesto porque porque estoy en la calle y los leo y ya así como que ¡qué bonito! y me quedo con una carita feliz o estoy comiendo algo pero ya me voy a sentar a responderle sus comentarios sus mensajes y todo sí los leo se los juro que leo todo 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 y ya ya es todo es todo y se cuidan mucho 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 nos estamos viendo el jueves con otro video y el sábado y el martes y el jueves y el sábado y el martes y sí 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 ya falta un mes para la fil casi un mes para la fil y estoy muy emocionada y bueno ya ya bye